Concejal Jorge Fernández, ¿cómo estás? Bien, Rodrigo. ¿Cómo andás? ¿Qué plantea Poletti con esta adjudicación? Perdón, licitación primero y después luego adjudicación a una o dos empresas que se hagan cargo del alumbrado público de la ciudad de Santa Fe. El discurso oficial es básicamente que hay que solucionar un problema que es absolutamente tangible, visible para todos los ciudadanos santafesinos, que es que el parque lumínico de la ciudad de Santa Fe está en muy mal estado no desde ahora, ya hace bastante tiempo y que la solución después de 17 años parecería ser que es la tercerización del sistema de mantenimiento y refuncionalización primero y mantenimiento del alumbrado público. Después, ese es el planteo oficial, por detrás de eso nosotros hemos planteado públicamente algunas inquietudes, primero con la experiencia piloto que está teniendo la municipalidad en ese concurso de precios que se hizo de la noche a la mañana, que se presentaron tres empresas de Buenos Aires y ninguna empresa santafesina que ganó una empresa de Buenos Aires que está actualmente cumpliendo esas funciones que es la empresa Manta Electric, una experiencia piloto un poco rara porque no se entendía bien experiencia piloto para qué, bueno, ahora está claro que la experiencia piloto era para llevar a cabo este proceso solicitatorio para adjudicar efectivamente la refuncionalización y mantenimiento por lo menos el 80% del alumbrado público de la Ciudad de Santa Fe porque hay que recordar que todos aquellos vecinos del Distrito de la Costa, más allá de la Laguna Setúbal, no van a tener este sistema de mantenimiento sino que van a seguir a través del sistema de mantenimiento que tiene la municipalidad vía administración a través del ADAPE. Y es una licitación que no solamente nos generó inquietudes a nosotros sino generó inquietudes en toda la sociedad, en muchos actores económicos, periodísticos y políticos, que hizo que el Ejecutivo dé marcha atrás con el proyecto inicial y envíe un nuevo pliego o un pliego con algunas modificaciones respecto del mensaje original y dividieron la ciudad en dos zonas, o este 80% de la ciudad que se va a licitar en dos zonas, entonces está la posibilidad de que sean no una sino dos empresas las que ganen cada una de las zonas. Bueno, vamos a ver cuál es el resultado final. Nosotros votamos en contra, advertimos los problemas que tenía el proyecto de pliego licitatorio, no fuimos escuchados, lo que se hizo fue maquillarlo y adjuntarle también la auténtica comisión de seguimiento que no funciona nunca para nada porque son comisiones que ya tienen las funciones que tiene el mismo consejo, entonces es duplicar las tareas que tiene el consejo. ¿Hay empresas que puedan participar de la ciudad de Santa Fe o de la provincia de Santa Fe? Yo diría que hay empresas que pueden participar, aunque hay algunos elementos en el pliego que podrían ser barreras para la participación. ¿Por ejemplo? Y se establece algo que no se establece en ningún tipo de licitación para alumbrado público, que es el requerimiento de una norma ISO 9001 para un proceso determinado, que esto es lo que yo estoy diciendo, está chequeado con distintos empresarios de la ciudad de Santa Fe, que no se pone nunca en estos pliegos y es curioso porque hay una empresa, la que ya está cumpliendo funciones en la ciudad de Santa Fe, la empresa Mante Electric, que justamente es la única que estaría cumpliendo con ese requisito y alguna que otra empresa de la provincia de Santa Fe que ya está cumpliendo funciones en Rosario o ha ganado alguna vez un pliego en Rosario. Eso en primer lugar. En segundo lugar, el requerimiento de la capacidad o por lo menos de los antecedentes en materia de manutención de luminarias y los miles de luminarias que tienen que acreditar haber mantenido reparado, que es una cantidad que es bastante grande para lo que es la capacidad de las empresas santafesinas. Nosotros allí levantamos la mano. Bueno, algunas cosas se solucionaron en parte con la división en dos zonas porque eso disminuye la necesidad de acreditar la cantidad de luminarias que se pudieron mantener en alguna otra adjudicación. Pero sigue habiendo muchísimas trabas para que esto sea una licitación donde puedan participar libremente, como corresponde a cualquier licitación, todas las empresas que se dedican a este rubro. A ver, corregime si me falta algo, complementame. Son 22.000 millones de pesos de inversión a 5 años con un trabajo, según lo que dicen oficialmente, de 6 meses para cambiar todo el alumbrado público. Dos empresas pueden ser o una que gane las dos licitaciones, se divide en dos zonas concretas. Y ahí viene un ítem que me parece de un valor importante. El 70% del recurso humano tiene que ser de la ciudad de Santa Fe. Sí. Son 22.800 millones al precio de hoy, en 5 años. Con una redeterminación de precios sobre un coeficiente. Sí, hay un coeficiente que se estableció que va a redeterminar los precios. El precio mensual, que es más o menos, a números redondos, unos 380 millones de pesos al día de hoy, y cada 3 meses se va a actualizar. Es por 5 años. Eso es un tema para discutir porque son 5 años que van a comprometer por lo menos 2 años del próximo gobierno municipal. Y es, aparte, renovable por 2 años más, así que pueden llegar a ser 7 años. Y el 70% de las personas que, de los recursos humanos, deben tener domicilio en la ciudad de Santa Fe. Que es algo que me parece que no es una gran modificación, porque no creo que ninguna empresa traiga trabajadores de... Una empresa de Buenos Aires va a traer trabajadores de Buenos Aires. O sea, les va a pagar vivir acá, salir de su familia, salir de su entorno, los viáticos o lo que sea, le va a salir muchísimo más caro. Entonces, era natural que contraten trabajadores santafesinos. No, de ninguna manera estoy en contra de que contraten trabajadores santafesinos, por favor, y que contraten la mayor cantidad de trabajadores santafesinos. El problema que vamos a tener allí es que vamos a tener 45 trabajadores santafesinos que son parte del staff de planta permanente del Departamento de Alumbrado Público y Electromecánica, más los que contraten la empresa. La municipalidad, o sea, los vecinos de Santa Fe, vamos a estar pagando dos áreas, una privada y una pública, que se van a ocupar de lo mismo. En ese sentido, nosotros planteamos que es una decisión ineficiente. No eficiente, como lo están planteando. Y, en segundo lugar, no es menor. No hay ningún informe técnico, ni ninguna explicación pública satisfactoria que dé cuenta de por qué para hacer esta tarea hay que gastar esa cantidad de dinero. No hay relación entre el objetivo y el costo que está establecido en la licitación. No se puede explicar en ningún lado. Y nosotros le pedimos explicaciones vía los recursos institucionales que tenemos, que es el pedido de informe, y nos responde. Pero uno supone, digamos, que tienen un estudio de costos. O sea, ¿por qué llegan a esa cifra? Podemos intuir que sale eso, pero hay que demostrarlo. A ver, yo quiero pensar en voz alta. ¿Han tenido relación y comunicación con empresas que le tiraron el estudio de costos? Supongo que sí. Ahora, cuando yo pregunté, porque, ¿dónde está el origen? O de uno de los ejes argumentales y lo que sostiene la licitación. Que el 45% del parque ilumínico de la ciudad de Santa Fe está en mal estado. Bien, eso hay que acreditarlo. Entonces, yo le pedí un informe sobre esto y me contestaron con un informe, que es un documento público porque está en un expediente, donde dicen que hicieron un muestreo, no sé en cuántos barrios, pero un muestreo en algunos pocos barrios, y a partir de allí infieren, multiplicando por la cantidad de barrios de la ciudad de Santa Fe, la cantidad de luminarias que estarían, dicen, que estarían en mal estado. Pero a partir de esa estimación, tomando un muestreo, y de una aproximación, no saben efectivamente cuántas luminarias están rotas, hacen el cálculo de lo que cuesta en seis meses poner a cero el parque ilumínico. O sea, todo en potencial, proyectado en potencial. Es en potencial, está escrito que es en potencial. Pero, a partir de ahí, está el costo que vamos a pagar todos los santafesinos. O sea, ¿cuánto va a costar poner a cero, como lo dicen los funcionarios municipales, o al 100% el parque ilumínico de la ciudad de Santa Fe, y después el mantenimiento, que tal vez será más fácil de calcular? Sabemos cuánto va a costar, pero no sabemos cuántas luminarias efectivamente están rotas, en mal estado, deficitarias, los tableros, las columnas. Es apenas una estimación. No dudo de la capacidad técnica de quienes hacen esta tarea, pero bueno, me parece que debería ser un informe un poco más extenso y más serio. Pujaro tiene una mayoría automática en la legislatura de la provincia de Santa Fe. Usted lo demostró, demostró cómo maneja el poder con la reforma previsional. Vamos a hacer un parangón con la ciudad de Santa Fe y el Consejo Municipal. ¿Cómo se sienten ustedes como opositores? Bueno, la verdad es que nosotros somos una oposición, primero que está absolutamente fragmentada, porque no es una oposición cohesionada que vota de forma homogénea. Al contrario, en la votación de la sesión pasada sobre el proyecto de luminarias, solamente Jorgelina Mudaleli y yo votamos en contra, el resto de la oposición votó a favor. Y en ese sentido, yo debo reconocer que tenemos voz, pero reconozco que tenemos voz y es el derecho que tenemos, es la obligación que tenemos. No podría ser de otra manera, sería un escándalo que fuese de otra manera. Después nuestros votos no cuentan, el oficialismo tiene también una mayoría automática. Entiendo que la capacidad de conducción del intendente es mucho menor, la capacidad de liderazgo, que la que tiene el gobernador de la provincia, y es mucho menos despótico. A ver, quiero que analices eso, ¿por qué? Es mucho menos despótico porque tiene muchos problemas con su oficialismo. El oficialismo a nivel provincial obedece casi aterrorizado lo que el gobernador plantea. Esto ha sido así y todo lo que ha pasado desde el 10 de diciembre a esta parte da cuenta de que efectivamente es así y tal como lo planteaba el diputado Peralta. Yo coincido plenamente con eso. Cuando uno traslada esa interpretación al Consejo Municipal y a la relación con el Departamento Ejecutivo Municipal, muchas de las iniciativas de Poletti han tenido un retroceso importante después en el Consejo. ¿Por qué ha habido una reacción de los vecinos? Como en el caso de los trapitos. Porque no ha tenido consenso. Como en el caso de alguna emergencia que se ha demorado. Porque no ha tenido consenso. Como en el caso de... Porque hemos levantado la mano en el caso de la licitación del Parque Lumínico. Siempre hay algo que hace que el oficialismo esté intentando una iniciativa y termine retrocediendo y metiendo otro proyecto, reformando el proyecto. Me parece que hay demasiado ruido en el oficialismo local y no tanto... ¿A ver cómo es eso? Yo creo que hay demasiado ruido porque un proyecto del Ejecutivo como este va a demorar casi un mes en tratarse en el Consejo. Si tuviese el violín afinado y manejase todos los hilos, hubiese salido en una sesión... O sea, no están todos los patitos alineados dentro del oficialismo local. Algunas iniciativas muestran que no están todos los patitos alineados. A mí me parece, es una impresión que tengo desde dentro del Consejo y tomando solo lo que está en la superficie, que es qué pasa con los proyectos. ¿Qué pasa con el proyecto de Uber, por ejemplo? Digo Uber, puede ser más simple. Sí, una de las aplicaciones que ha generado polémica. Porque lo que está haciendo el Ejecutivo es anunciar cuestiones que les parecen importantes, trapitos, aplicaciones, parque lumínico. Pero después demoran meses o semanas en sacar un proyecto que si tuviesen una mayoría automática que funcionase de manera cohesionada y todos obedeciesen el liderazgo del Intendente, saldría mucho más rápidamente porque tienen los votos para hacerlo. Pero esto no es lo que está pasando. Entonces entiendo de que ese consenso es un consenso en la superficie, pero que tiene serios problemas por debajo de la superficie. Jorge, muchas gracias por tu tiempo. Muchas gracias, Rodrigo. Gracias. Gracias.